Sí, gracias Freddy por estar acá. La verdad que ha acompañado el tiempo y la gente. Las expectativas eran interesantes, pero realmente se han superado porque, como vos has visto, hay mucha gente, la gente se divierte y ha funcionado lo que nos interesa mucho a nosotros, que es la parte gastronómica. Y las nuevas propuestas gastronómicas también dieron buenos resultados. Sí, alguna propuesta nueva hubo, probamos y funcionó. Así que es lo primero que se terminó, la novedad de este año. La gratuidad de la entrada no es un tema menor, evidentemente, la concurrencia lo valió. No es un tema menor, hay que tener en cuenta que es un gran sacrificio porque todas las orquestas o conjuntos son muy caros, grandes cosas no se pueden traer menos cuando ponen entrada gratis. Pero la gente con esto se conforma y se conforma que la entrada o sea barata o sea gratuita como hoy, aunque hasta un horario terminado porque necesitamos que la gente venga temprano por una cuestión de gastronomía. La última, en cada estanque recorrimos, vimos referentes de las subcomisiones poniendo el hombro, que es todo un clásico, ¿no? Digo, las instituciones se fortalecen con su gente, con sus dirigentes y con sus subcomisiones. Sí, exactamente. Nosotros no solo agradecemos a la gente que ha concurrido, sino a la gran cantidad de gente de las subcomisiones que colabora sin ninguna reserva. Tenemos en cada quincho gente de todas las subcomisiones. Todos han participado, así que como presidente estoy muy contento, orgulloso de tener la gente que tengo. ¡Gracias!